Buenos días. Hoy, pretérito indefinido, con Gonzalo Abad. El pretérito indefinido se usa para expresar acciones acabadas en el pasado. Con el indefinido nos colocamos después de un hecho pasado y contamos un acto o un proceso terminado. El pretérito indefinido, también conocido como pretérito perfecto simple, se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado. En cuanto a la conjugación, tenemos que tener en cuenta simplemente que el pronombre personal, tercera persona del singular, él, ella, usted, sería en ar habló, en er comió, en er vivió. Pero tenemos que tener cuidado para no confundirlo con la primera persona, el yo, en tiempo presente. También tenemos que tener en cuenta nosotros o nosotras, que en este caso sería hablamos, comimos, vivimos. Se puede confundir con otras formas. Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta que en el pretérito indefinido el verbo ir y ser tienen la misma forma en indefinido. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Algunos ejemplos. Si queremos expresar verbo ir, fui al cine la semana pasada. Si queremos expresar verbo ser, la película fue un gran éxito. Algunos ejemplos con el pretérito indefinido. Ayer jugué con mi tío Juan. María habló con los estudiantes. Hace cinco años gané una competición de gimnasia. Rafael vivió en Londres del año 2000 al 2005. Esto es todo. Gracias.